Hola, ¿cómo están? Miren, así salió nuestra masa, que lo rellenamos de queso. Acá le hice unos huequitos para saber si ya estaba la masa y si ya estaba cocido. Y miren, ahora vamos a cortar. A ver, está suave. La puntita primero. Hace con una mano nada más, porque mi ayudante ha salido. Y miren, está suavecito. El queso está ya derretido. Se ve muy bueno. Tiene un olor espectacular. Esos puntitos que ves, esos puntitos es orégano, por si acaso. Le eché orégano. Y espérate, está un poco crocante en la parte de abajo. A ver. ¿Escuchas cómo está de crocante? Es porque se ha hecho en casa y se ha hecho en la lata. Ahí está. Mira. A ver. Ahí está. Está que quema. Ahí está el pan. Mira. Con el queso. Así es que ya tenemos otra forma como podemos trabajar nuestra masa de pizza. Para las personas que no les agrada la pizza, para las personas que no les gusta la salsa roja, ni que le echen tanta cosa. Bueno, mi padre era uno de esas personas que no les gustaba la pizza, ¿no? Y... Y... Pero sí, el pan de queso. A este pan... A este pan, a este pancito le puedes poner aceituna, le puedes poner jamón, después tocino, lo puedes variar. Aceituna, o sea, lo haces pan de aceituna. O sea, es una masa salada, entonces todo lo que le pongas saladito va a caer muy bien. Jamonada, jodó, lo que gustes. Así es que ya sabes, lo enrollas y ahí está. Mira. Mira el queso. Ahí está el queso. Ay, estoy que me quemo. Ya. Ahora sí. Tarea cumplida. Un beso. Cuídense y hasta pronto. Ojalá que lo prepare y lo degusten. Chao. Chao.